Bueno, ahí está la torre. ¿De verdad crees que ese tesoro nos estará esperando en medio de un mercado? Ya claro, qué locura. Pero hemos visto muchas locuras. Eso sí. ¡Aputee! ¿Se cuándo bien? ¿A qué voy? Te doy 50 dólares. 400 dólares. Buen precio. Hay otros compradores interesantes. Venga, tío. 200, ¿vale? Es lo que tengo. No puedo deshacerme de él por menos de 300. Es mi oferta final. Vale, me lo llevo. 300. ¿En serio? Listo. ¿Has visto? Así se regatea. Ja, ja. Lo que tú digas. No puedo deshacerme de esto. No puedo deshacerme de esto. No sé cómo te espero. No puedo deshacerme de esto. como una cabra elegante son des air y con de limos tropicos vamos allá tendremos que colarnos discreta más Eh, Sully, creo que podemos meternos por aquí. Funcionará. Dios, menuda caída. ¿Estás bien por ahí detrás? Tú a tu ritmo y yo al mío. Ya, bueno, al menos tienes una buena vista, ¿eh? Bien, a ver qué tenemos. Vaya, este sitio está en mejor estado que las otras torres. El sello de Edward England, tal como decía el mapa. ¿Qué estamos buscando? Buena pregunta. Una torre en el reloj altísimo. ¿Sí? Sí que lo es. Vaya, ¿qué te apuestas? No, 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 no. Y ese sitio es el suelo, parece cerrojo. Capitán. Suenen las campanas. Hola. Este es el sitio, se duda. Llama a Sam. En ello. Scorpio, Aguario, Leo, Tau. Buzón de voz. Eh, Sam, parece que tenemos la torre correcta. Llámanos. La cobertura en esta ciudad, deja mucho que desea. A ver, no hace falta esperar. Vuelvo ahora. Vale, vamos allá. ¡Qué measpen! Eh, mira, Zuri, el reloj aún funciona. Ya me he dado cuenta. Intenta no enredarte con el mecanismo. Claro. No. No. ¡Qué measpen! ¡Vuelvo ahora! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Estoy bien! ¡Confía en mí! ¿Dónde has peor ido de Soak? ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 Claro. Mierda. ¿Qué ha pasado aquí? Se caería una antorcha o algo. Vamos a ver qué queda. Edward England. Un tipo robusto. No. Uno menos. Sam me ha mandado un mensaje. Vaya, Sully. Resulta que Sam tampoco lo sabe todo. Regodearse está feo. Ya lo sé. Echemos un ojo a esos cuadros. Yazid al-Basra. Parece indio. Casi. Mongol. Pero no fue a los mongoles a los que no hubo a Iberica. Honor entre ladrones. Ah. Sí. Como si eso se cumpliera. Sin nombre. El atuendo de este parece mono. A este no lo reconozco. Parece más joven que los otros piratas. y la cuarta. Y la cuarta. Vale, tengo los nombres de dos de ellos. Debería ser capaz de averiguar esto. Vamos. Gracias. 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 Solo lo digo. Vale, el primero. El segundo. El último. Muy bien, a ver qué piensan. Sabes, eso parece... Espera. ¿Qué haces? Acabas de hacer fotos. Aguanta. Los reclutas de Avery no tendrían smartphones, obviamente. Obviamente. Así que esta habría sido la única forma de llegar a la siguiente pista. ¿Son pistas? Sí, déjame ver. ¡Voilá! Vale. Esto podrían ser vientos alisios. Sí, y esto parece latitudes. Sí. Y supongo que nos toca hacer las maletas otra vez, chaval. ¿Qué? Proteus cuo licencia. No, no, no puede ser. ¿El qué? Madre de Dios, es tan obvio. Nate. ¿Cómo es que no me di cuenta? Déjate de chorradas a la mente maravillosa. ¿De qué estás hablando? Espera, espera un poco. Sam, ¿tienes las fotos? Y aquí estoy, llamando a lo que pensaba que era el móvil de Sullivan y mira quién contesta. ¿Qué tal estás, Nate? Hola, Rafe. Ha pasado mucho tiempo. ¿Cómo has conseguido este número? ¿Te lo apuntó Sullivan en una servilleta? Ojalá. Así lo habría conseguido por un poco de error, ¿eh? No, no. Me he gastado una pasta de encontraros. Ya, pues espero que no gastaras mucho en la cosa esta de Avery. Dicen que hay mucha competencia. Sí, ya sé que os habéis lucido bastante. Pero al final lo que importa es quién es el primero en llegar al tesoro. Parece una apuesta. Oye, Nate, ya sabes que a mí me va la marcha, pero mi socia... Digamos que prefiere... Eliminar riesgos innecesarios. Vaya, Rey Falder recibiendo órdenes de otros. ¿Cómo cambian los tiempos? Mira, Nate, solo te haré esta oferta una vez. Déjalo todo. Vete a casa. Vive tu vida. Te estoy dispuesto a perdonar y olvidar. Por los viejos tiempos. Suena muy apetecible, pero... La verdad es que... No soy de los que se rinden cuando van ganando. Vale. Brodeus, cuo licencia. Por Dios y la libertad. Unas fotos muy chulas, Nate. Buena composición. Has pirateado los móviles. Me robaste mi cruz. Escucha, Nate. Si eres la mitad de listo... De lo que crees. Aceptarás mi oferta. ¿Qué dices? Mira, me encantaría ponerme al día contigo, pero... Espero una llamada, así que... Nate, es solo una cosa más. Nate. ¿Qué? Esto... Tú sabes que vuestros teléfonos llevan GPS, ¿verdad? Nos vemos pronto, colega. Mierda. No me lo digas. Van a visitarnos un montón de matones. Eso. Sam. Por Dios y la libertad, Nathan. ¿Entiendes lo que significa? Sam, escucha. Sal de las calles ya. Y destruye tu teléfono. ¿Qué ocurre? Rafe sabe dónde estamos. Usa a un sitio donde escuchamos... Sam. ¡Sam! Joder. Oye. ¿Te compraré otro? Vale. Shuri. Creo que esa es la Torre de Sam. Desde luego, es la Torre de Sam. Vamos. Por aquí. Eh, perdón. Eh, disculpa. Es que se me ha... ¿Cuánto tardará Rafe en aparecer? Eh, no nos quedemos a descubrirlo. Perdona, tú. Vamos, ahí abajo, ¿eh? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vamos de ahí! ¡Vamos de ahí! ¡Suscríbete! 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 Genial, por aquí Para, para, para Vamos, vamos, sal de aquí Vale, venga Voy a cortar por aquí ¿Qué se supone que hago ahora? Eh, por esas escaleras Allá vamos Tío, qué ganas tiene Raid de sacarnos del mapa Vale, ¿tú crees? ¡Sí! Creo que nos desvistamos Eh, Nate ¿Sí? Nunca, nunca jamás volveremos a esta ciudad Apúntala en la lista Eh, 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 cuidado ¡Pero tío! Tienes un 4x4, da la vuelta La torre de Sam está al pie de esta colina Sigamos bajando Muy bien A ver cómo pasa ese camión por ahí ¡Oh, oye, venga! Contra la derecha, corta Espera, espera ¡Tanky! ¡Ya lo tengo! Ya Ya lo tengo ¡Ya no lo tengo! ¡No! ¡Estamos cerca! A ver si ves a Sam Eh, creo que es él Justo ahí Agárrate ¿Qué crees que estamos haciendo? ¿Cómo llegamos a él? Que me aspen si lo sé Tú sigue ese convoy Tío ¿Crees que habrán mandado mandones suficientes? Seguimos vivos Así que... Puede que no ¡No por los pollos! Nate Hay que darse prisa ¡Vamos! ¡Ahí están! ¿Es algún modo de llegar a Sam? Aún no Pero nos quedamos sin munición, chaval ¡Lo sé! ¡Lo sé! Eh... Nate Nate Toma, coge el volante ¿Y aquí? ¿Has perdido la maldita cabeza? Sí, probablemente ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Allá voy! ¡Gracias! ¡Oh, Dios! ¡No entras hacia nosotros! ¿Estás vacilando? ¡Oh! ¡Oh! Bien ¡Noมา! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Ay, señor! ¡Hora de largarse! ¡Gracias! 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 He de llegar hasta Sambra rápido ¡Eh, mano! Acércate No es tanto Vale, vale Sube Sam, sube al maldito coche Soy más rápido, deja de discutir Cuidado Tengo que salir de aquí Nadie puede sobrevivir a eso ¿Por qué jugársela? Demorios Mal rollito ¡Injetivo! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Lo tenemos arriba! ¡Suscríbete con suelo! ¡No estás cerca! ¡Puta mierda! ¡Sí! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Todo está despejado. Sí. Muy bien. Prodeus quod licencia. Parece un código sencillo. Por Dios y la libertad es su maldito lema. Y esas referencias al paraíso, estaba claro. Veo que os ha ido bien. Mucho mejor que bien. Encontramos Libertalia. ¿Liber, liber, qué? Libertalia. Parece que Iberi fundó la legendaria colonia pirata. Era más bien una utopía pirata. Vale, pero ¿y el tesoro? Según cuenta la historia, el sitio era un refugio seguro para cientos o incluso miles de piratas. Y lo compartían todo. Propiedad. Recursos. Y lo guardaban todo junto en un edificio común. Vale. Así que, ¿dónde está ese santuario pirata comunista? Justo aquí. En esa isla. Al noroeste de Kings Bay. ¿Y Rave tiene una copia de esto? Para cuando se dé cuenta, ya estaremos camino de Libertalia. Te lo aseguro. Ese tesoro es tan real como... ¿Qué tal va el trabajo en Malasia, Nate? Parece que te has desviado un poco. Elena, esto... no es lo que parece. No me digas. Porque lo que parece... es que estáis buscando el tesoro escondido de Henry Iberi. Y por los soldados de Shoreline que hay por toda la ciudad... apostaría a que no sois los únicos. Vale, bueno... Tal vez sí sea lo que parece. Pero... pero... puedo explicarlo. Te va a sonar a locura. Prueba. Para empezar... Este es Sam. Sam Drake. Mi hermano. Hola. Lo siento. Yo... yo creía que había muerto en una cárcel panameña. Pero es evidente que no fue así. Ha estado encerrado quince años por mi culpa. Y el tipo que lo sacó quiere un montón de pasta. Y el único modo de saldar la deuda es el tesoro de Iberi. Pero la buena noticia es que lo hemos encontrado. Está en una isla cerca de mi casa. En la costa. Vale, cállate. ¿Hubo... siquiera... un trabajo en Malasia? Pues... Genial. Espera. Elena, espera. No te entiendo. Oye, quería contártelo. ¿Sabes? Déjalo. No, sí quería, pero ¿cómo hacerlo? No sé, contándomelo. Tenía que protegerte. Vaya parida, Nate. No tuviste huevos de enfrentarte a mí otra vez. Sabía que reaccionarías así. ¿Cómo reaccionarías tú? Me mentiste. Durante semanas. Si te hubieran matado yo, ni siquiera me habría enterado. ¿Y ahora me sales con un hermano? ¿Quién eres? Vamos. Soy yo, soy yo. Esta vez es distinto. Dios mío. Tengo que salvarlo. Ni siquiera me interesa el tesoro. ¿Y la expresión que tenías al entrar? Si has terminado de mentirme, deberías dejar de mentirte a ti mismo. Voy a coger un avión. Haz lo que tengas que hacer. Eh. ¿Qué estás haciendo? Ve con ella. No hemos acabado aquí. Pues quizá deberíamos. ¿Qué dices? Que quizá haya un modo más inteligente de salvar a Sam. ¿Como cuál? Como darle otra identidad. Lo... Lo escondemos en alguna parte. Tengo contactos. 15 años encerrado. No se va a esconder. Vale. Bueno. Tú ve con tu mujer. Sam y yo iremos a Libertalia. ¿Sin mí? Venga. Harás que os maten a los dos. ¿Ah, sí? Chico, llevo haciendo esto más de media vida. Yo creo que podría ocuparme... Oye, ¿quieres ser de ayuda, Sullivan? Ve y vigílala. Lo que tú digas. Necesitas... Ya está. Haz las manetas. Haz las manetas. Eh, Nathan. Sí. Veo tierra. ¿Qué te parece, eh? Mola bastante. Toma el mando. Sabes, con tanto correr y salvarnos por el pelo de un gorrino, nunca dedicamos ni un momento a dar un paso atrás y apreciar lo lejos que hemos llegado. ¿Eh? Sí. 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 Escucha, hermanito. He hecho esto demasiadas veces. He hecho esto demasiadas veces. Un sitio para desembarcar. Sí. Un sitio para desembarcar... Un sitio para desembarcar. Gracias.